El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia Mirar pasar frente a ti El destino inmortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir Y se acostumbran a mentir Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y se acostumbran a mentir ¡Suscríbete al canal! No se acostumbran a mentir No se acostumbran a mentir Miopus bien No se acostumbran Tú eres un 가운데 Impresor Todo este El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juez, el problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrarle una pestaña a los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que no me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste Y cómo deshacerme de ti si no te tengo Cómo alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema no es que es conmigo El problema no es que es conmigo El problema no es que es conmigo Ya pedimos ayuda a la ciudad, pero no nos han respondido. Bien, mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos... Detén la imagen. Las autoridades... Por favor, Ricardo, quita esa toma. ¿Pero cuál es el problema ahora, mujer? Yo, yo soy el problema. Pero ve la hora que es, tenemos que entregar este trabajo, hay que hacerlo así. No, no me gusta cómo me veo, lo siento. No me digas que no me veo vieja. Señora de las cuatro décadas, y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir... Que hay detrás de esos hilos de plata, y esa grasa abdominal, que los aeróbicos no saben quitar. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es un mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es un mejor. Porque note lo usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. No te lo así de repente, es usted la amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar... Su figura detrás de un escote, su talento está en manejar, con más cuidado el arte de amar. Señora de las cuatro décadas, no insiste en regresar a los treinta, con sus cuarenta y tantos encima. Señora de las cuatro décadas, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es un mejor. Porque note lo usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte. No te lo así de repente, es usted la amalgama perfecta, entre experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora, imagínese. Que no hablo de otra cosa que no sea de usted. Señora de las cuatro décadas, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora. 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 El reloj de pared, anunciando las seis veintitrés El pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies Y son las seis cuarenta y tres, y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no, y la nostalgia pone casa en mi cabeza Y dan las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo, era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú, hoy te haré mi futuro al revés? Ya son las siete, dieciséis, y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó, no queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa, que un cementerio de historias Enterradas en fosas, que algunos llaman memorias Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos Que no vuelven jamás, no hay reloj que dé vueltas hacia atrás Como duele gastar, el instante en el que tú ya no estás Como cuesta luchar, con las cosas que no vuelven más Ya son las nueve, veintitrés, y el cadáver del minuto que pasó Me burla de mis ganas de besar, la foto que dejaste puesta en el buro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo, puso sed en mi almohada Ahí te encuentro a momentos, aunque no sirve de nada Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida, gastando el reloj Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos Que no vuelven jamás, no hay reloj que dé vueltas hacia atrás Minutos que se burlan de mí, minutos como furia de mar Minutos pasajeros de un tren que no va a ningún lugar Minutos como lluvia de sal, minutos como fuego en la piel Minutos por aceros que vienen y se van sin decir Minutos que me duelen sin ti, minutos que no pagan pensión Minutos que al morir formarán el batallón del ayer Minutos que se roban la luz, minutos que me oxidan la fe Minutos inquilinos del tiempo mientras puedan durar Minutos que disfrutan morir, minutos que no tienen lugar Minutos que se estrellan en mí, son kamikazes de Dios Minutos que se ven hacia atrás Minutos que se ven hacia atrás Minutos que se ven hacia atrás El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toquen sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tu intercia, mirar, pasar frente a ti El desfile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te leva por un rato Y te desploma porque sí El amor es un ingrato de tristeza Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final sin presión El problema no es fallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarla en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es que duela, el problema es que me gusta El problema no es el daño, el problema son las huellas El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido El problema no es que digas, el problema es lo que callas Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos Como encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco Como encontrar en la alacena los besos que no me diste Y como deshacerme de ti si no te tengo Como alejarme de ti si estás tan lejos El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo El problema no es que puedes El problema es que es conmigo Música Ya pedimos ayuda a la ciudad, pero no nos han respondido. Bien, mientras la ciudadanía se queja de los desechos tóxicos... Detén la imagen. Las autoridades... Por favor, Ricardo, quita esa toma. ¿Pero cuál es el problema ahora, mujer? Yo... yo soy el problema. Pero ve la hora que es. Tenemos que entregar este trabajo. Hay que hacerlo así. No, no me gusta cómo me veo. Lo siento. No me digas que no me veo vieja. No me digas. Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas permítame descubrir que hay detrás de sus hilos de plata y esa grasa abdominal que los aeróbicos no saben quitar Señora, no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor porque note lo usted al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte note lo así de repente es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud señora de las cuatro décadas usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar señora de las cuatro décadas no insista en regresar a los treinta con sus cuarenta y tantos encima deja huellas por donde camina que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor Señora, no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor porque note lo usted al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de veinte note lo así de repente es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud como sueño con usted señora imagínese que no hablo de otra cosa que no sea de usted que es lo que tengo que hacer señora para ver si se enamora de este diez años menor Señora no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor Señora Señora no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor Señora no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor Señora no le quite años a su vida pero no lo pe畫 uku siempre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video